...democrático. El Parlamento de la República, como estuvo a la altura en el proceso de la vacancia, donde el señor actual Presidente de la República, Martín Vizcarra, asumió el cargo, dentro del orden constitucional y el marco constitucional, sin saltearnos, un solo paso de lo que nos ordena la Constitución y el reglamento, de esa misma manera, y en el mayor breve plazo, por supuesto, nosotros vamos a trabajar para que esta crisis primero culmine y las reformas sean una verdadera solución a lo que necesitamos.